El reingreso a la atmósfera terrestre fue afectado por las tormentas tropicales. La sonda se salió de curso debido a un infortunado desperfecto en su señal orientadora. Enviamos las coordenadas de reingreso. Hemos reducido la zona de colisión a esta área. Es enorme, nunca la encontrarán. En la sonda hay unos microbios extraterrestres. Obviamente existe el potencial para un desastre ecológico. Además, no serás el único que estará buscando. Eso suena peligroso, Scott. Si acepta, su misión es rescatar la cápsula. Y le advierto, su contenido no solo es extremadamente valioso, sino también sumamente peligroso. Deberías negarte, creo que debes esperar, pensar y sopesar las opciones. Gracias, X-19. Pensar no es su fuerte. El equipo le llegará por la ruta usual. Buena suerte. Estamos viendo Tardes Felices.